A ver, este es un tema importante, interesante, del que nos interesa mucho conocer su opinión. La opinión de las mujeres, porque son las que en realidad viven esto, es nuestra pregunta del día. También les doy el antecedente. El Congreso de la Ciudad de México aprobó con 45 votos a favor una propuesta de iniciativa de reforma en materia laboral. ¿De qué trata? Trata de una licencia menstrual para las mujeres trabajadoras. Esta licencia sería otorgada bajo el argumento de que los cólicos o dolores menstruales imposibilitan a algunas mujeres en la realización de sus actividades, sobre todo cuando hay cuadros de dismenorrea primaria o secundaria. Esto quiere decir que tienen cólicos muy fuertes, diarrea, náuseas, dolores de espalda y de cabeza, hasta desmayos. Esta iniciativa considera que hay algunas mujeres que al tener estos síntomas se sienten tan mal que no podrían acudir a su trabajo. En caso de que se realice esta reforma a la Ley Federal del Trabajo, los empleadores y los centros de trabajo deberán emitir una licencia, es decir, un permiso con goce de sueldo, por supuesto, por hasta tres días a aquellas mujeres que tengan un malestar incapacitante durante su periodo menstrual. La propuesta fue aprobada por la mayoría de diputadas y diputados del Congreso de la Ciudad de México, pero aún falta el Congreso de la Unión Federal, pues, para que se avale esta iniciativa. Después tendrá que ser discutida en el Pleno y será entonces cuando las mujeres, en caso de que se apruebe, puedan tramitar esta licencia. Esta es la pregunta que tenemos hoy para usted en redes sociales. ¿Usted considera necesario ausentarse tres días por esta razón? Le dimos cuatro opciones de respuesta. Si lo considera necesario hasta el momento, la mayoría, que sería un 38.5%. Después viene casi un 33%, una tercera parte, que considera que sí es necesario, pero únicamente si los casos son comprobables. Y ahí viene la variante de la mentirita, ¿no?, de que digamos que nos duele mucho para no ir a trabajar. Y prácticamente en empate consideran que no es necesario o que se trata de una medida exagerada. Si lo sumamos sería un 28, 29%, bueno, se acaba de actualizar. Y la mayoría considera que sí es necesario. Y entonces le estamos haciendo esta pregunta pues directamente a las mujeres, porque los hombres no saben lo que es un cólico menstrual. Y también en Facebook quiero leer sus comentarios y Gladys y yo que somos mujeres y que sabemos lo que es un cólico menstrual. Pues vamos a votar en esta encuesta. ¿Tú cómo votarías, amiga? Es que a mí la palabra de incapacitante me parece tan acertada, porque creo que claro que un cólico menstrual puede incapacitarte de hacer cosas. Yo tengo ovario poliquístico, así que sufro muchísimo cuando me llegan esos días. Tiemblo de dolor, he vomitado del dolor, nunca he dejado de hacer mis cosas. Y probablemente yo no sería perfil pedir permiso para dejar de venir, porque... ¿Por qué no? A mí me ha tocado ver que sí Gladys se tiene que ir a vomitar. Y a mí me gusta mucho, o sea, lo que tengo que hacer lo hago a como de lugar. O sea, desde que estaba en la escuela yo podía ir con fiebre a la escuela, yo así soy. Pero si fuera de otra forma, claro que me sentiría muy bien de tener ese permiso de estar en mi casa descansando, doblada de dolor, acostada. Me parece una maravilla. Es que si estás mal, o sea, si no tienes... Si tienes diarrea, si tienes vómito, si tienes un dolor, porque aparte el dolor de la menstruación es un dolor... A escala diminuta, pero es el dolor del parto, porque pues están abriendo un poquito tus huesitos para el tema de que salga, ¿no? El óvulo que ya se deshizo. Hay a quien le da terrible. A mí me ha tocado conocer mujeres a las que sí tienen diarrea cinco días. Entonces, ir a trabajar con diarrea y con dolor, porque aparte está el cólico de la diarrea y aparte está el cólico menstrual. Entonces, yo también voto porque sí. Hay que también decirlo, Gladys, que muchas personas, a veces es un tema de educación, es un tema de la responsabilidad con la que asumes tu trabajo, de cuánto lo valoras. Sí podrían excusarse con eso para no ir a trabajar. En el caso de la pandemia, lo hacían. Decían, hoy como que tengo fiebre, hoy como que me duele el cuerpo. Para no ir un día o dos días y en lo que se realizaba la prueba, pues ya se habían tomado dos, tres días de descanso. Y no era cierto. Entonces, aquí, pues no sé cómo se podría comprobar que a alguien le duele mucho. Sí, ya es valorar que si tenemos esa oportunidad de ser sinceras y utilizarlo cuando de veras sea necesario, porque igual veo difícil que una empresa, cada que la mujer tiene el periodo, den ese permiso. Sería maravilloso que sí, pero por ahora lo veo complicado. Hay que ver sobre la marcha cómo se va ejecutando, pero sí hay que usar ese tema con responsabilidad. Exactamente. Hay que aprovechar si es que sucede con responsabilidad. Nos dice Claudia, dice, coincido con Gladys. Hay para quienes la responsabilidad es primero y hay quienes de ahí se agarran para estar pidiendo permisos. Eso es lo que no queremos. Pero de calla nos dice, para mí es horrible, son dolores que no me puedo ni levantar. Hay que ser empáticos, a mí no me sucede, pero no porque a mí no me sucede voy a decir, ay, que se aguanten. Yo no estoy en sus zapatos y yo no sé qué tan mal se sienten, ¿no? Y yo creo que de ahí va esta iniciativa. Dicen, sí, pero que se compruebe con un certificado médico este malestar. El problema del dolor menstrual, dismenorrea primaria, es tratable incluso con fisioterapia. Si se atiende, disminuye en un 80-90%, es un tema difícil, pues afectaría seriamente a la economía, así también como para estar yendo al fisioterapeuta. El médico sería el encargado. Si es necesario, por lo menos un día. No es lo mismo un cólico intestinal o un cólico menstrual. Yo llegué a faltar a la escuela por lo incapacitante. Lloraba de dolor y falta mucha empatía, nos dice Carolina. Yo tengo una amiga que no iba, ya me perdí, Carolina, ah, María. Yo tengo una amiga que no iba a la universidad porque le daban dolores, no solo horribles, lo que le siguen. Su médico en su momento le dijo que su solución era embarazarse, se embarazó y después ya no. Lo horrible es cuando está sentada, dice Gigi, ¿y cuántas no tienen que estar sentadas en toda su jornada de trabajo? Yo sufro de cólicos, yo no sufro de cólicos, dice Fanny, pero mis hijas sí. Incluso hay que comprar pastillas, parches, estoy de acuerdo con los permisos. Voto porque sí se dé el permiso, pero con responsabilidad. Y Verónica dice, el medicamento no soluciona los malestares como cuando el periodo es abundante. Y por último, Julieta Ramírez dice, no es mi caso, pero sí es necesario para algunas mujeres que la pasan muy mal. Apoyo la iniciativa y yo igualito que tú, Julieta. Exactamente. Pues seguimos leyendo comentarios, va a estar un día abierta esta encuesta, está generando mucha polémica. Ya le dimos acá nuestro punto de vista, esperamos el suyo.